Laudeamos y gritos, juvenes dunsumus, Laudeamos y gritos, juvenes dunsumus, Por circundan juventude, Os molestan, se recuden, Los americumus, los americumus, Viva la Academia, vivan profesores, Viva la Academia, vivan profesores, Viva el miembro un pueblo libre, Viva el miembro un pueblo libre, Siempre el mar y flores, Siempre el fin y flores. En primer lugar, voy a ceder la palabra a la teniente alcalde delegada de Ciudadanía, Cultura y Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Cija, Verónica Lamarró. Buenas tardes, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la señora directora del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, doña Rosa María Ávila Ruiz, que nos acompañan hoy para inaugurar este curso 2015-2016 del Aula de la Experiencia de Cija. Dar la bienvenida también a don José Enrique Caldero Bermudo, que como técnico de Cultura y cronista oficial de nuestra ciudad, que nos mostrará una conferencia intitulada Éxija y la Inmaculada Concesión. Las principales líneas de trabajo que ha marcado esta Delegación de Cultura para el próximo curso 2015-2016 es la de facilitar y fomentar la dinamización sociocultural de nuestra comunidad, haciendo partícipes a las personas en su propio desarrollo. De ahí el interés que este equipo de Gobierno está poniendo en potenciar este programa, destinado a que personas experimentadas y algo más veteranas disfruten del ocio y tiempo libre de una forma constructiva, rica y participativa. Para este equipo de Gobierno y desde este área de Cultura, me gustaría trasladar nuestra satisfacción, ya que después de casi 10 años, Éxija cuenta con un curso de primero, con más de 40 alumnos y alumnas matriculados. Eso significa que comenzaremos con el Plan Provincial de Trabajo, marcado por la Universidad de Sevilla. Es un bonito comienzo tras un año de ausencia y más de 10 de formación continua. El aula de la experiencia de Éxija cuenta con bloques temáticos indicados desde la Universidad de Sevilla, como son Ciencias Jurídicas, Económicas, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente y Ciencias Biosanitarias. Todas estas materias serán impartidas de forma práctica, por encima de la vertiente teórica, por profesorado cualificado que hoy nos acompaña y con el objetivo de que los alumnos y alumnas puedan aplicar estas enseñanzas en sus vidas cotidianas, en el día a día. Además, hay que añadir las actividades extras que se organizan desde el aula de la experiencia, entre las que destacarán visitas guiadas, lugares de interés cultural, especialmente en nuestra localidad, asistencia a conferencias, talleres y cursos. Para terminar, agradecer a todas las personas que forman ya parte del aula de la experiencia de Éxija, tanto al coordinador del mismo, a don Juan Antonio Prieto, como al alumnado y profesorado, por el entusiasmo, el interés con el que comenzamos este curso. Muchas gracias. Señor alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Éxija, señora teniente de alcalde del área de Ciudadanía, Cultura y Deportes, señora directora del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero que estas primeras palabras, antes de mi intervención, sean de agradecimiento al aula de la experiencia de Éxija, a la delegación de Cultura del Ayuntamiento y al coordinador local del aula de la experiencia, mi compañero y amigo Juan Prieto, por haberme pedido que dictara esta lección inaugural del curso 2015-2016 del aula de la experiencia. Yo acudo con muchísimo interés y muchísima ilusión siempre a los actos que se me piden, pero, especialmente con el aula de la experiencia, creo que ya tengo una relación de hace años, gracias también a mi cercanía como funcionario del Ayuntamiento del área de Cultura, y porque las personas que componen el aula de la experiencia están aquí, para decirlo de una forma sencilla, porque quieren, no por ninguna obligación de cumplir unos cursos, una formación para un trabajo, sino por su interés en incorporarse al conocimiento, a la ilusión de saber sobre diversos temas, a tener una formación de tipo humanístico en diversas materias, y por lo tanto siempre es una satisfacción acudir a un acto del aula de la experiencia. El tema que he elegido y que pareció bien al coordinador local, pues, haciéndolo coincidir también con el año del 400 aniversario del voto concesionista del Ayuntamiento de Écija que estamos celebrando, y el año jubilar también desde el punto de vista religioso, se titula el tema Écija y la Inmaculada Concesión. Realmente va a ser un recorrido muy breve, como también debe ser por la naturaleza del acto en el que estamos, en el que haremos una pequeña introducción teológica sobre qué es el misterio o el dogma de la Inmaculada Concesión, y luego, principalmente, su relación con la ciudad de Écija, desde el punto de vista histórico, social, centrándonos, fundamentalmente, ya al final de la intervención en las representaciones artísticas, tanto escultóricas como pictóricas, más destacadas que hay en los distintos templos de nuestra ciudad. La ciudad de Écija, situada en el corazón geográfico y espiritual de la tierra de María Santísima, como llamó Andalucía Benito Magipra, nuestro paisano, ha sentido, vivido y proclamado desde antiguo una especial devoción al misterio de la Inmaculada Concesión. En esta intervención, pues, haremos este recorrido que he indicado y que comenzaremos con una muy rápida alusión al dogma de la Inmaculada Concesión para situarnos realmente en lo que se celebra. No es hasta el año 1854, cuando la Iglesia Católica, por medio del Papa Pío IX, declara solemnemente, como dogma de fe a creer y venerar por todos los fieles, la Concesión Inmaculada de la Virgen María, ya que ella estaba destinada a ser la Madre de Dios, tal como la definió el Concilio de Éfeso. Pero el pueblo cristiano siempre había llevado en su piedad colectiva el convencimiento y la creencia de que la Virgen María había sido concebida sin mancha original, pues la que habría de llevar en su seno al Hijo de Dios no podía tener ni por un instante contacto con el pecado, ni siquiera el heredado de nuestros primeros padres. Y así se proclama en la Letanía del Santo Rosario. En defensa de esta certidumbre, el pueblo esgrimía un sencillo pero aplastante argumento teológico, nacido en el marco de las controversias a favor y en contra del dogma de la Inmaculada Concesión. Este argumento era el siguiente. Si Dios Padre, que desde toda la eternidad tenía prevista la encarnación de su Hijo en la Virgen María, deseaba la mayor pureza en la mujer escogida y tenía todo el poder para preparar una digna morada a la palabra hecha carne, pues si esto era así, esta premisa, Dios pudo, Dios quiso, luego lo hizo. Ese era el argumento que en los siglos de la modernidad, el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, se esgrimía en defensa de la Inmaculada Concesión. Bien, esta es la pequeña introducción del contenido religioso que decía. Y nos centramos ahora ya un poco en el ambiente inmaculista a favor y en contra que surgió desde los siglos que he citado. En el año 1613, a principios del siglo XVII, los frailes dominicos del convento de Regina, de Sevilla, iniciaron una serie de predicaciones negando la concesión inmaculada de María. Porque decían que, si la Virgen era inmaculada, la redención de Jesús era incompleta, puesto que había una persona que había quedado fuera de esa redención, porque ya era inmaculada y no necesitaba que la redimiera. La mayor parte de las órdenes religiosas, instituciones eclesiásticas y civiles, y el pueblo en general, se opuso a esta postura y se inició una formidable polémica teológica acompañada de actos devocionales de desagravio y posicionamientos a favor de la secular creencia. Sobre todo, en esta defensa de la creencia en la inmaculada concesión, destacó otra orden mendicante muy importante, la de los franciscanos, que se posicionaron radicalmente en contra de la postura que he indicado defendida por los dominicos. La ciudad de Ezequiel, en el marco de esta polémica, organizó muchísimos actos religiosos de tipo privado y de tipo público, como rosarios, procesiones, actos de culto a la Inmaculada Concesión, y que para señalar el enfrentamiento realmente que había entre las comunidades de los franciscanos y los dominicos y entre los partidarios y los detractores de esta creencia, basta una pequeña anécdota, que cuando estos rosarios y procesiones, aquí en Ezequiel, concretamente, pasaban por los templos, pues se abrían las puertas, se hacían una serie de actos de culto, excepto en el convento de San Pablo y Santo Domingo, cuyas puertas siempre permanecían cerradas ante el desfilar de todas estas procesiones o rosarios en honor de la Inmaculada Concesión. Por fin, la ciudad, como poder político, como representación social del pueblo de Ezequiel, el Cabildo Municipal, el 21 de agosto de 1615, decide una petición de una serie de jurados, que eran precisamente los representantes del pueblo, junto a los regidores, que representaban más un poco los intereses de las clases aristocráticas, pues son los jurados, representantes de cada colección en la que estaba dividida la ciudad, los que hacen la petición al Cabildo para que se defienda oficialmente la creencia de la Inmaculada Concesión. Y así se vota en el Cabildo Municipal, del cual conservamos el acta en el riquísimo Archivo Histórico Municipal de Ezequiel, como digo, de fecha 21 de agosto de 1615, haciendo el voto de confesar que la Virgen fue concebida sin pecado original. Y este voto fue renovado unos años después, en 1650, para refrendar y confirmar esta primera decisión. De igual manera, el rey Felipe IV concedió a la ciudad el privilegio de usar docel en el salón de sesiones del Cabildo Municipal y que éste estuviera presidido por un cuadro de la Inmaculada Concesión, cosa que tenemos hoy la oportunidad de comprobar personalmente todos los asistentes a este acto, puesto que estamos en el salón de pleno del Ayuntamiento y estamos presididos por un cuadro de la Inmaculada Concesión, que desde entonces, desde el siglo XVII, siempre ha estado presente en una u otra representación iconográfica en el salón de pleno del Cabildo. La centrada devoción exijana ya se había manifestado anteriormente al voto oficial, con la creación de instituciones dedicadas al culto de la vocación o que llevaban su nombre. A principios del siglo XVI existían ya en Écija tres cofradías hospitalarias, es decir, cuya principal misión era curar a los enfermos que no tenían nadie que se encargara de ellos. Estas tres cofradías hospitalarias eran la de la limpia concesión de la Madre de Dios en la acoyación de San Juan Bautista, la de la concesión de Nuestra Señora en la de Santiago y la de la purísima concesión en la de Santa Cruz. En 1579 se fundó una hermandad de disciplina en el convento de San Francisco, que, como he dicho, eran los grandes defensores dentro de la propia iglesia de la creencia en la Inmaculada. Y en 1697 una hermandad del Rosario con título de la purísima concesión y capilla en la actual calle Carreras. Además de estas cofradías, pues también hubo dos hospitales con la vocación de la purísima concesión, el que todavía hoy en día conocemos en Écija como el Hospitalito, situado en la calle del Conde, fundado en el año 1592 y que hoy solamente conserva el templo, no las dependencias del propio hospital, y otro erigido en 1685 en la calle Santa Cruz. Los conventos de órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, que tan arraigados estuvieron en la vida cristiana y social de la ciudad de Écija, no podían sustraerse a este fervor inmaculista. De esta manera, el año 1587 se otorga la escritura de fundación del convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concesión, conocido como las Marroquíes, desgraciadamente desaparecido muy recientemente de nuestra ciudad, la presencia de la comunidad de concesionistas franciscanas. En 1591 ocurre el establecimiento de los Carmelitas Descalzos en el convento de la Limpia Concesión de Nuestra Señora, el que conocemos como el Templo de los Descalzos, que conservamos en la calle de la Marquesa. Y los mercedarios descalzos fundan también su senovio en 1639 con el nombre de Nuestra Señora de la Concesión en la calle Mayor, lo que conocemos hoy como las gemelas, que solamente se conserva la fachada y las dos torres del edificio. La devoción inmaculista y su culto dieron lugar a una abundante iconografía, plasmada en las diferentes ramas de la expresión artística, de las cuales tratamos algunos ejemplos significativos, tanto en imaginería como en pintura, conservados en diversos templos y conventos exijanos. Y, en este momento, les pido disculpas por no haber podido acompañar imágenes de esta iconografía que vamos a mencionar y que hubiera sido lo ideal para que ustedes fueran viéndola directamente y no tuvieran que hacer un esfuerzo suplementario de memoria para los que la conozcan. La imaginería inmaculista exijana es muy rica tanto por la cantidad como por la calidad de sus representaciones. En el retablo de la Capilla Sacramental de la Parroquia de Santiago el Mayor encontramos una inmaculada concesión en madera encarnada y policromada, de unos 70 metros de altura, de autor anónimo que muestra los detalles típicos de la centuria dieciochesca, con gran soltura en la composición por el apoyo en una pierna y la flexión de la otra. La sensación de movimiento se acentúa por la dirección de la mirada a un lado y las manos al contrario. El ropaje presenta un amplio vuelo y el manto cae sobre el brazo izquierdo. Los colores son el azul y el marfil, con decoración barroca. A los pies de la Virgen aparece la serpiente enroscada en alusión al texto del Génesis. Del mismo material, autoría y datación es la purísima de la Capilla Sacramental de la Iglesia de Santa Bárbara, que se asemeja a la anterior por su actitud compositiva. Los colores del ropaje son el azul para el manto y el marfil para la túnica, con abundante presencia del estofado en oro. Una nota distintiva la constituye la cinta de color jacinto que ciñe el pecho de la Virgen. La expresión del rostro es admirativa y a los pies de la imagen figura, junto a la serpiente, el globo terráqueo como símbolo de la realeza universal de la Madre de Dios. Pedro Duque Cornejo, autor de la Escuela Sevillana del siglo XVIII, es el autor de la Inmaculada, en madera encarnada y policromada, con una altura de 80 centímetros, de la Iglesia de San Juan Bautista. Imagen singular por su pequeño tamaño y su calidad artística, obra de uno de los más destacados imagineros sevillanos del último barroco, heredero de la tradición espléndida del siglo XVII, principalmente de Juan de Mesa, Pedro Roldán y Alonso Cano. Su perfil recuerda las obras de este último autor y repite los esquemas establecidos en el vuelo del manto, que se abre en la parte inferior, en la cintura y sobre el brazo, que rodea de fuera hacia adentro. El colorido azul y jacinto se complementa con el estofado dorado y de flores policromas. La señora se posa sobre cabezas de ángeles alados y media luna invertida en alusión a la visión apocalíptica. Una de las mejores representaciones inmaculistas de Écija es la del retablo mayor de la iglesia del antiguo Hospital de la Concesión, el hospitalito que ya hemos citado. Está atribuida a Gaspar Núñez Delgado, que la tallaría hacia el año 1600 en el mismo material que todas las estudiadas, con una altura de 1 metro y 63 centímetros. Y se enmarcan las características artísticas del Bajo Renacimiento, entre las centurias del XVI y XVII. Sus proporciones y el tratamiento expresivo de la figura y el rostro le otorgan un aura de humildad y piedad, muy propias del tema iconográfico. Las manos no corresponden a la época de ejecución, son posteriores. Los ropajes lucen los colores tradicionales inmaculistas, el jacinto, el oro y el azul. En la peana aparecen los extremos de la media luna y un querubín. La parroquia mayor de Santa Cruz guarda, antiguamente en su capilla bautismal y hoy en el Museo Parroquial, una concesión de tamaño menor que el natural, sin autoría conocida y fechada en el siglo XVII. Presenta rasgos claramente distintivos con respecto a los modelos dieciochescos. Los ropajes, sin vuelo, caen en pliegues geométricos y el manto se dispone graciosamente rodeando la cintura, cubriendo el hombro y brazo izquierdo y sujetándose bajo éste. El colorido es muy austero, dominando el dorado y el jacinto en las vueltas del manto y de la túnica, como corresponde a la estética de la vocación. La pierna derecha, exenta, se marca bajo la túnica, mientras el apoyo se realiza en la izquierda, dirección que sigue igualmente la mirada dulce y soñadora de la Virgen. El naturalismo de la composición queda reflejado en la actitud orante de las manos y en el pelo, que cae suelto y en bucle sobre la espalda y hombros. La peana en la que se sustenta la imagen contiene la representación de la serpiente sobre la que triunfa María. Los herederos del taller de Roldán, en el siglo XVIII, tallaron en madera encarnada, policromada, dorada y estofada la Inmaculada Concesión de la Capilla del Sagrario de la Parroquia de Santa María, con una altura de 1,25 metros y 0,50 de anchura. Sus características más notables son el amplio vuelo de los ropajes, el manto recogido en el brazo izquierdo, los colores azul y jacinto y la decoración floral, el apoyo sobre la pierna derecha, la mirada soñadora también a la derecha y las manos hacia la izquierda y las cabezas de ángeles sobre las que apoya. Finalmente, citaremos en este apartado escultórico, ya muy rápidamente, algunas otras imágenes que nos pueden ayudar a hacernos idea de la riqueza que la imaginería de la Inmaculada tiene en nuestra ciudad. Por ejemplo, las del convento de Carmelitas Descalzas, también desaparecido hace unos meses de nuestra ciudad, con el agravante de que estas obras artísticas también han salido de la ciudad de Écija, no así del convento de las Marroquíes, que, aunque cerrado, mantiene sus bienes artísticos en su interior. Esta representación de la Inmaculada, que estaba en el convento de las Carmelitas Descalzas, es también de los herederos del taller de Pedro Roldán, del siglo XVIII, también de pequeño tamaño, 0,60 por 0,28 metros. Otra imagen que sí podemos contemplar es la del retablo frontal de la nave izquierda de la parroquia de San Gilabad, una imagen también de pequeño tamaño de la Inmaculada Concesión. Lo mismo que podemos encontrar en el retablo sobre el Sagrario, del retablo mayor de la iglesia del Real Monasterio de Santa Inés del Valle, también muy en el estilo de la estética de Alonso Cano, esa imagen pequeña de la Inmaculada del convento de Santa Inés. Y podemos citar, así un poco de pasada, las imágenes que estaban también en, y que están, en el convento de las Marroquíes, la que presidía el retablo mayor, que era la original de ese templo, aunque estuvo mucho tiempo en la zona de clausura, y otra que, proveniente del convento de San Francisco, presidió durante muchos años, también durante el siglo XX, ese mismo retablo mayor del convento de las Marroquíes, que esa sí presenta una estética distinta, porque está más asimilada a la estética inmaculista del celeste y blanco de las obras pictóricas de Bartolomé Esteban Murillo. Hay otra imagen también muy interesante, pero que está también en el interior del convento de Santa Inés, de otra Inmaculada del siglo XVII, que sigue, más o menos, esta característica iconográfica que he ido describiendo en las imágenes que he citado y que la mayoría de ustedes conocerán en los distintos altares de los templos esijanos, tanto conventuales como parroquiales. Hay una imagen muy moderna que también nos habla de la continuidad de esta vinculación de Esija con la Inmaculada Concesión. No solamente por la imagen, sino por la institución a la que pertenece. Hemos hablado antes de cofradía hospitalaria, de cofradía de penitencia o de gloria. También hoy existe una agrupación parroquial que está en proceso de constituirse en cofradía de penitencia, cuya titular Mariana es la Virgen de la Concesión. Y es una imagen contemporánea del imaginero sevillano Buiza, proveniente de la localidad de La Puebla del Río. Una imagen de candelero para vestir con el título de Inmaculada Concesión y que se encuentra en la capilla, también de factura moderna, del barrio de la Alcarra Chela, la capilla de Santa Ángela de la Cruz. Y hay otra imagen que he citado, la de Santa María, que pertenece como imagen letífica de gloria a la cofradía de nuestro Padre Jesús cautivo y Nuestra Señora de las Lágrimas de la Parroquia de Santa María, que, por lo tanto, también continúa esa tradición de instituciones inmaculistas en nuestra ciudad. Altísima calidad muestran, asimismo, las representaciones pictóricas concesionistas, de las que traemos a colación algunas de ellas. La primera es el lienzo, de 145 por 142 centímetros, atribuido a Pedro Atanasio Bocanegra, de la Escuela Granadina del siglo XVII, que se conserva en la parroquia de San Gilabá. Es una variante singular de la iconografía de la Inmaculada, porque la Virgen está en la escena arrodillada ante el Padre Eterno, que está revestido con capa pluvial, sin aura, y con el globo terráqueo simbolizando su poder universal. La Virgen, en edad muy juvenil, muestra una extraordinaria candidez y el conjunto, completado solo por algunos angelillos, está marcado por un aire de maduro naturalismo que caracteriza al pleno barroco español. La plasticidad del modelado de estilo canesco, la perfección del dibujo, especialmente de los paños, y los contornos difuminados relacionan esta obra con el citado autor, Alonso Cano, y su generación. Otro lienzo de excepcional calidad, de 190 x 145 cm, de la Inmaculada Concesión, lo podemos observar en la Sala Capitular de la Iglesia de San Juan Bautista, obra de Antonio de Pereda, de la Escuela Madrileña de la primera mitad del siglo XVII. Procede del Oratorio de San Felipe Neri y aporta un extraordinario valor iconográfico por el colorido y la estética de Rivera, anteriores a los celestes y blancos de Murillo, con quien enlaza, sin embargo, en características formales, constituyendo un modelo repetido con frecuencia a lo largo de la centuria, a partir de la extensión del culto a esta vocación mariana. La corte de angelotes que rodea a María ofrece detalles de naturalismo en la representación corpórea, de delicadeza en las flores alusivas a las virtudes de la purísima y de efectismo como la aureola compuesta por cabezas de querubines. También en este templo de San Juan Bautista, a los pies de la nave, lo que era la antigua capilla sacramental, frente al retablo del tabernáculo eucarístico, tenemos un gran lienzo del siglo XVII, de un gran tamaño, que ocupa prácticamente todo ese testero, y que reproduce también a la Inmaculada Concesión, rodeada de muchísimos querubines, con el detalle naturalista de que uno de ellos le muestra un espejo para que la Virgen se mire en él, recordando un poco la escenografía de la Avenue del Espejo de Velázquez. También en la parte inferior de ese gran lienzo hay muchos detalles de paisaje. Es un fondo de paisaje que está compuesto por la simbología de las virtudes de la Virgen, como el ciprés, como la fuente, en fin, una serie de elementos simbólicos que representan las virtudes de la Virgen María. Citaremos, por último, los cuadros también desaparecidos de nuestra ciudad, del convento de Carmelitas Descalza, que pertencían a la escuela sevillana del siglo XVIII y que se distribuían principalmente por las dependencias conventuales, y la Inmaculada del retablo mayor de la Iglesia de la Victoria. Hay otro cuadro que estaba en la Iglesia de Santa Bárbara, en el presbiterio, en la parte izquierda. Es un lienzo que termina en arco de medio punto a la parte superior y que hoy podemos observar sobre la Capilla Bautismal de la Parroquia de Santa María. De todo lo expuesto, se deduce que la creencia en la Inmaculada Concesión de la Virgen María impregnó profundamente la vida religiosa, civil, social, pública y privada de la ciudad de Écija, constituyendo, junto a la devoción a la patrona, la Santísima Virgen del Valle, los dos pilares marianos en los que se sustenta el amor, la gloria y la alabanza a la Madre de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a José Enrique Caldero, cronista oficial de nuestra ciudad. Le paso la palabra a la señora directora de la Aura de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, doña Rosa María Avila Ruiz. Muchísimas gracias, señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, don David García Hostos, señora teniente de alcalde del área de Ciudadanía, Cultura y Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, doña Verónica Alamar Rodríguez. Señor coordinador del Aula de la Experiencia en la sede de Écija, don Juan Prieto. Señor conferenciante, don José Caldero Bermudo, cronista oficial de la ciudad de Écija, profesorado, alumnos y alumnas de esta sede del Aula de la Experiencia en Écija. Celebramos hoy la inauguración oficial del curso académico 2015-16 del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla en la sede de Écija. Lo hacemos con la ilusión del que empieza algo nuevo, con la solemnidad de quien pretende dar brillo y esplendor a una institución, como es el Aula de la Experiencia, en un marco incomparable como es este del Palacio de Benavejí. Mis primeras palabras al iniciar el curso 2015-16 quieren transmitir mis mejores deseos para todos los miembros de esta comunidad universitaria en el Aula de la Experiencia de Écija. También desearles de todo corazón que durante este curso se vean cumplidas las ilusiones y expectativas que todos hemos puesto al inaugurar este nuevo curso. Les doy mi más cordial bienvenida a este acto tan emotivo. Quiero saludarles y también felicitarles. Felicitarles en primer lugar por el conferenciante elegido para esta apertura de curso, señor don José Caldero Bermudo, por su interesante y brillante lección inaugural. No resulta sencillo elegir un tema para esta tradicional lección de apertura, dada la diversidad de la audiencia y las condiciones del acto. El conferenciante debe conciliar su maestría en el campo que aborda y el carácter motivador de su intervención para tan amplia concurrencia. Creo que usted lo ha conseguido. Enhorabuena de nuevo. Y felicitar muy especialmente a todo el alumnado matriculado en esta sede por haber iniciado una nueva etapa, como ha dicho la teniente de alcalde. Una nueva etapa en sus vidas entrando a formar parte del sistema educativo superior y del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla, una de las más antiguas de Andalucía y de España. Felicitarles porque esa antigüedad no se traduce en una tradición rancia, sino que se ve teñida de actualidad y de voluntad de modernización. Sé que muy a menudo sus expectativas iniciales sufrirán alguna que otra decepción, pero sepan que aquí estamos todos para solventar cualquier obstáculo en el discurrir del presente curso y para perfeccionarnos día a día. En el fondo, por más que los pequeños contratiempos cotidianos sean molestos e incluso a veces desagradables, los universitarios, y ustedes forman parte ya de la universidad, sabemos que nuestro oficio vale la pena y no lo cambiaríamos por ningún otro. El estímulo intelectual, la libertad de pensamiento, la libre discusión de ideas y el estudio son los ingredientes básicos de la vida universitaria. Somos, por ello, afortunados, porque eso es precisamente lo que la sociedad nos pide. Por eso, mis palabras al inicio del curso son también un llamamiento al trabajo entusiasta y alegre y decidido de toda la comunidad universitaria del aula en esta sede de Écija, como son el profesorado, el alumnado, las instituciones políticas que los obtienen, en este caso el Ayuntamiento de Écija. Espero que quienes hasta ahora no hayan conocido la universidad aprendan que los valores que de ella emanan se derivan se derivan de un trabajo sistemático, exhaustivo y crítico, principios fundamentales en los que se basa la construcción del conocimiento, que en su grado de excelencia también llega a ser una construcción lúdica y altamente satisfactoria para los que lo realizan. Para el alumnado del aula en general, y para ustedes, alumnado de Écija en particular, a partir de ahora la universidad va a significar para todos ustedes vivir sensaciones de juventud, casi con los mismos códigos de ésta, con la misma inquietud participativa, las mismas ganas de aprender, un feliz encuentro entre ustedes mismos, en un proceso de socialización del conocimiento, mediante el cual todos ustedes van a encontrar la amistad, la compañía y el reconocimiento de la sociedad que les rodea. Significa también crear un mundo de sensaciones cuya huella quedará para siempre en sus vidas. Venir al aula de la experiencia en definitiva es venir a la universidad. Supone para todos ustedes un retorno diferente en una época diferente, una época en donde sigue inconfundible la profunda huella de lo que es y siempre significará la universidad. Conocimiento y libertad. De aquí la respuesta que el alumnado del aula de la experiencia en Écija ha dado a este programa universitario de mayores. Me parece, según me ha dicho Juan, 42 alumnos. En primer curso, con posibilidad de ampliación a lo largo de los años, convirtiéndose a partir de ahora, estoy segura, en el referente que este programa ha sido siempre para el programa provincial del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Aunque, como ha dicho la señora Teniente de Alcalde, durante diez años solo haya habido formación continua. Espero y deseo, alumnado aquí presente, que al igual que pasa en otras sedes, os convirtáis en el espejo en el que se mira una sociedad cada vez más necesitada de referencias y valores y que debe tener a los mayores como referentes de actuación en la medida que experiencia significa conocimiento. Saber sabio, saber ser y saber estar. Principios que os hacen, alumnas y alumnos, ser mujeres y hombres libres cuya principal misión es mejorar la sociedad en que vivimos. Esto supone una gran satisfacción para todos cuando hacemos el aula de la experiencia día a día. En un ambiente de incertidumbre, de crisis económica, que está influyendo en las ayudas institucionales, porque estas son cada vez, disminuyen considerablemente. El Ayuntamiento de Ecija, con su alcalde y la Corporación Municipal, han apostado por este excelente programa, claro ejemplo de cohesión social. Debemos felicitarnos todos por esta actitud. Señor alcalde, estoy segura de su compromiso porque representa a una ciudadanía excelente, altamente cualificada, que trabajará para que este programa universitario de mayores se consolide y que el aula de la experiencia no sea solo el esplendor de un día. El Ayuntamiento es la autoridad de tutela y de referencia de estos programas universitarios de mayores, de modo y manera que, cuando falten las ayudas de otras instituciones debido a las crisis económicas que padecemos, sea el Ayuntamiento y la Corporación Municipal, con su alcalde a la cabeza, quien apoye económicamente este proyecto, dejando aparte intereses políticos. No me queda sino desear a toda la comunidad universitaria del aula de la experiencia en la sede de Ecija un buen curso académico, que se cumplan todas las expectativas del alumnado. También, mis mejores deseos para el coordinador de esta sede, don Juan Prieto, un gran defensor del aula de la experiencia, al que le hago como directora del aula un reconocimiento a su trayectoria laboral y vital comprometida con el aula de la experiencia desde el curso 96-97. Mi gratitud por el excelente trabajo que ha venido realizando en esta sede y mis mejores deseos de éxitos en esta nueva etapa del aula. Cuenten con la dirección del aula y con el equipo de gestión para todo cuanto necesiten, así como con la colaboración del vicerrectorado de Relaciones Institucionales, en concreto con nuestra vicerrectora, doña Elena Cano Bazaga. Créanme si le digo que tanto ella como el equipo que dirijo nos sentimos honrados y orgullosos de poder seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos al aula de la experiencia en su sede central y en todas las sedes provinciales. No en vano, todo el aula en su conjunto asume los principios que nuestra Universidad de Sevilla plantea, combinando los valores de la tradición con el hecho de ser una institución innovadora, de calidad y de excelencia, en la que, como dice el final de una de las estrofas del himno universitario Gaudiamus Ijitur, siempre crece la verdad y florece la fraternidad y la prosperidad. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, porque creo que ya se ha dicho casi todo esta tarde. Solo decir que un año más vuelve el aula de la experiencia con renovación de contenido, con renovadas ilusiones, con más cuestiones prácticas y más atractivas, enriquecida con nuevas conferencias, con nuevas actividades, con nuevas excursiones, con nuevos contenidos. Yo creo que es importante la renovación. Creo que lo más importante que tiene el aula de la experiencia es que los alumnos y alumnas que acuden a ella quieren seguir creciendo en todos los aspectos de su vida, no solo el profesional, sino en el personal. Creo que es un espacio de debate, no solo de ideas, sino de compartir. Un espacio para compartir experiencias personales y bagajes personales, que también creo que es muy importante. Un espacio donde se hacen nuevos amigos, nuevas amistades, donde se crean nuevos espacios para seguir creciendo, no solo en lo personal, sino en común, que también creo que es muy importante. Y, en definitiva, en mejorar la calidad de vida de las personas, que también creo que debería ser un objetivo fundamental en nuestra sociedad. Yo, con estas últimas palabras, quiero declarar inaugurada el aula de la experiencia de Écija de la Universidad de Sevilla, del curso 2015-2016, solo esperando que su formación sea fructífera y que vean cumplidas todas sus expectativas. Muchas gracias. A continuación, se entonará el Gaudeamus Ijitur y el himno de Andalucía a cargo del coro Istigia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!